La verdadera razón por la que Mbappé eligió al PSG Gambeteros, el día de ayer les mencionamos que el Madrid no debería de rogarle a Mbappé ya que la historia del equipo está por encima de cualquier jugador Muchos utilizaron esto para decir que estábamos poniéndonos del lado del Real Madrid Y no Gambeteros, esto aplica para cualquier club histórico de Europa Ni el Barcelona, ni el United, ni ningún equipo de esa élite debe estar corriendo detrás de un futbolista Si Mbappé le hubiera hecho esto al Barcelona, hubiéramos hecho un video de la misma manera El Barça también es un equipo grande y los equipos grandes no deben de pasar por estas situaciones Con esto Gambeteros, queremos dejar claro que somos imparcialmente unos románticos de fútbol Siempre vamos a dar nuestra opinión Si una opinión apoya a uno u otro equipo en su momento, no significa que busquemos favorecer a nadie Simplemente es lo que opinamos en ese momento Y aquí hay que ser honestos Gambeteros No somos un medio que busque quedar bien con todos todo el tiempo Aquí nos animamos a dar nuestra opinión, aunque en algunos casos sea impopular Nosotros siempre vamos a buscar ser los más honestos posibles Aunque eso pueda gustarle a un sector de la afición Pero siempre la verdad debe prevalecer Nos gusta ser un medio arriesgado y no siempre estar buscando quedar bien Pero nuestro mayor compromiso está con ustedes Gambeteros Y queremos que tengan los dos lados de cada historia Por eso hoy les traemos la verdadera razón por la que Mbappé se quedó en el PSG Y no, no todo es el dinero Sí, Mbappé sorprendió Y ha sido cuestionado por el hecho de quedarse en un club con menos historia que el Real Madrid Pero sus razones tiene Son de peso y él mismo se ha encargado de irlas clarificando en cada paso Y aunque muchos podemos irnos por la fácil y pensar en el dinero Kilian tuvo razones deportivas de peso para quedarse Y aquí iremos desenmarañando los pasos que dio para optar por el Paris Saint Germain Primeramente está el tema de que Kilian dejó en claro que su máximo orgullo es ser francés Quiere trascender en la liga de su país, hacerla más fuerte, competitiva Pero principalmente ser quien rompa la sequía de clubes franceses sin ganar la Champions La última y única vez fue en 1993, cuando el Marsella se coronó en Europa Por eso, él quiere ser el abanderado de llevar al PSG a la cumbre y poner a Francia en todo lo alto Pues quiere ser un promotor del fútbol francés en el mundo Un embajador que lleve glorias Esa es una razón de peso, el sentido de pertenencia Eso es clave, Gambeteros Pero además está el tema deportivo Mbappé, dentro de los acuerdos, según han informado medios franceses, como le parecién Llegó a uno en el que le permiten ser parte de la toma de decisiones deportivas Puede opinar en cuanto a refuerzos Suena extraño, sobre todo que algo gire tanto en torno a un jugador Pero no se trata solamente de cumplir sus caprichos Sino de ver bien la llegada de elementos que puedan aportar en el vestuario y en la cancha Por eso Mbappé estaría convencido del plan deportivo Pues incluso se habla de que una de las primeras salidas importantes Será la de Leonardo de la dirección deportiva Y es en donde Kylian ha sugerido la llegada de Luis Campos Quien es quien lo descubrió en el Mónaco Y ha hecho bien las cosas en el club del Principado Es una sugerencia de Mbappé Para seguir creyendo en un plan deportivo más sólido Y que realmente apueste a nuevas cosas A salirse del molde en el que estaban Y puedan llegar momentos importantes con un equipo sólido Que aspire a ganar todo lo que juegue También está esa parte de jugar al lado de dos grandes jugadores Que le permitan crecer El propio Mbappé confesó que antes de tomar la decisión final Se sentó a hablar con Neymar y Messi Pues los quería ser parte de su decisión Al final ellos le dijeron que era algo personal Pero él valoró el hecho de poder hacer equipo con ellos dos Y juntos ir tras los objetivos Pues es un tridente con hombres de peso Y que pueden llevarlo a cosas importantes Si se adaptan cada día mejor Y sí, tenemos que hablar del tema monetario Tampoco todo es romanticismo Probablemente el PSG le daba más dinero Le ofrecía un mejor contrato Y sobre todo le cedía los derechos de imagen Que tan importantes son para Mbappé Pero en esta entrevista con Marca Kilian recalcó el tema de que su decisión No tiene nada que ver con el dinero Tan es así que con el Real Madrid Jamás habló de cifras Nunca habló de dinero Y aseguró que con Florentino Solamente habló de fútbol Jamás de un contrato millonario Esto deja ver que sus razones No solamente tienen que ver con billetes Aunque no nacimos ayer Y seguramente sí fue un factor Dentro de su decisión Creo que la razón principal De por qué Mbappé se quedó en el PSG Solo la sabe él y nadie más que él Seguramente hay muchísimos factores Como lo deportivo Por supuesto que lo económico Y hasta el país Creo que son los tres factores Que más se tomaron en cuenta Y al final Después de tanta novela Y tanto show Pues creo que Mbappé Tomó la mejor decisión Qué creyó para él Y si al final le sale Mira Chapeu o Mbappé Que vas a ser grande A un equipo Que le ha costado muchísimo Y mi opinión personal Con todo esto Yo sinceramente creo Que hay temas Que nosotros Los que estamos fuera Del círculo cercano de Mbappé No conocemos acerca De su renovación Yo sí creo Que se habla mucho De dinero Que se habla mucho Del plan deportivo De todo lo que el PSG Le va a dar Pero también creo Que hubo muchas presiones Fuera del fútbol Presiones políticas Que hicieron Que Mbappé Se tuviera O bueno Más bien Que decidiera quedarse Pero sí Fueron presiones Que lo fueron orillando A mantenerse dentro Del PSG No es No me parece muy raro Perdón Que ya estaba todo arreglado Con el Madrid O así lo creíamos todos Y de un día para otro De una semana para otra De repente decide quedarse Eso para mí Es algo muy raro Y no creo que por lo pronto Lo descubramos O descubramos Todo lo que rodea Esta decisión de Mbappé En un corto plazo Ahora es tu turno Gambetero Cuenta cuál es la razón Más clara Que ustedes ven En la decisión final De que Mbappé Se haya quedado En el Paris Saint Germain Mbappé Sano Sano